Bien, Homero, ahora voy a conectarlo. ¡Espera, espera, espera, espera! Las lápidas podrían estar un poco más chuecas. Oh, déjame esponjar estas entrañas y... luces, por favor. Horrores del Grito Perpetuo Halloween con los Simpsons, una tradición clásica. ¿Irás a la casita del árbol a contar tres historias de terror? Eh, lo haré en unos días. Será psicosis con Skinner y su mamá, el Mago de Oz de los Muppets, yo seré Fosy Espantapájaros, y luego una en que uno de los muebles despierta y se apodera del mundo o algo así. ¡Mmm! ¡Qué aterrador! Todos las aman. Los horrores del Grito Perpetuo son increíbles este año. Jamás había visto gatos negros con lomos tan arqueados. Bueno, hay que mejorarlo. Adornar una casa es un arte que muere. Más y más personas están apagando las luces de sus pórticos fingiendo que no están en casa. ¡Evasores de Halloween! ¡Evasores! ¿Cómo pueden rechazar una fiesta en la que se pueden servir dulces en un tazón para ensalada? Malas noticias. Guardaste los esqueletos de plástico muy cerca de la caldera. Eh, los llevaré al asilo y le diré al abuelo que es su nuevo compañero. ¡Todos al auto! Iremos a comprar esqueletos a la tienda de Halloween. Oh, ya que estemos ahí, compremos un disfraz para el perro. Nada dice que amas a tu mascota como dejar que participe en la diversión humana. ¿Quién quiere ser un Yoda? ¡Tú quieres ser un Yoda! Cuartel general de Halloween. ¡Uh! Cuartel oficial de Halloween. ¡Uh! ¡Ay, vaya, ansío que llegué la noche! ¡Por fin tengo edad para la noche de terror de Halloween en Crostilandia! ¡Ay, sí, lo hacen bien! ¡Espera a probar el algodón negro de azúcar! ¡Sabe igual al algodón de azúcar! Mañana, cuando mis amigos me pregunten, voy a decir, ¡Ah, no fue para tanto! ¡Pero será algo muy, muy, muy importante! Bienvenidos, clientes de temporada, a mi emporio de Halloween. Observen mi aterrador nombres. ¡Abu! Mmm, ¿sabes? Me gusta más este nombre. ¡Oigan, oigan! ¿Por qué no están trabajando? Porque me estoy reponiendo de haber inhalado todo ese jugo de varitas fosforescentes. Oh, y yo el de las serpentinas de plástico. ¡Sí! ¡Ya, ya! ¡A trabajar! ¡Vayan a desenredar las telarañas! ¡Perezosa basura que pide dulces! ¡Telarañas! ¿No crees que eres muy duro con ellos? Señora Simpson, esa es gente es desechable. Trabajadores temporales que van de ciudad en ciudad, de fiesta en fiesta, viviendo de corazones de caramelo y durmiendo en césped de pascua. Y si yo no tengo manoduras, me robarían como el ladrón de hamburguesa se roba la carne es del payaso del restaurante. Señores esqueletinos, a $49.99. ¡Uy, esqueletos de mariachis! Son aterradores, pero también nos enseñan sobre México. Oye, muchachote, te propongo un trato. Tú me compras uno a mí en efectivo y cargaré tres más en tu auto, pero gratis. Es un buen trato, pero claro, no se lo menciones al viejo tendero. ¿Qué buenos trabajadores tienes aquí? Me propusieron un buen trato. ¿Es en serio? Háblame de ese trato. Está bien, pero no se lo digas al viejo tendero. Lo detestamos. ¡Fuera! ¡Fuera todo! ¡Son basura! ¡Fuera! Ninguno de ustedes estafa Apu Nahasa Pibapetilon. ¡Tomen sus maletas sospechosamente llenas y lárguense! Va a lamentar haber hecho que nos despidieran. ¿Lo lamento ahora? Sí, lo va a hacer. Dije que lo lamento ahora. Dijimos que lo lamentará mucho. ¡Sí, cuando lamento algo y lo lamento ahora! Ustedes no me conocen. ¡Hola amigos de YouTube! Bienvenidos a un nuevo video para el canal de Roberto Rodando. Espero que vayan a tener un hermoso y bonito día porque todos los videos que yo subo se suben a las 8 de la mañana para cuando ustedes vayan a desayunar ya esté el video listo para su comidita, un videíto, o sea, bien a gusto, ¿no? Para los que no tienen Netflix pues se ponen el videíto o para los que les gustan más videos que ver Netflix mientras comen pues se ponen su videíto. Un gran provecho a todas las familias que me están viendo porque hay varias familias y son novios, esposos. Muchísimas felicidades. No se peleen nunca, amigos. Pero bueno, vamos a continuar viéndolos, Simpsons, porque al parecer Romero está bien menso. O sea, lo único que tenías que hacer era no decirle al tendero para que te dieran cosas gratis. Y no, ahí vas y le cuentas a Apu. ¡Chismoso! ¿Y sabes qué les pasa a los chismosos? Eso les pasa a los chismosos. Pero bueno, vamos a continuar viendo el capítulo. ¿Qué creen? ¿Les va a pasar algo a Romero o no? Se requiere sello en la mano para reingresar. Eso no asusta. ¿Creí que esto sería aterrador? ¡Asusta! Eso es realmente anatómico. Mucha anatomía ahí. Ah, sí. La sangre es súper realista. Tiene que serlo. El consumidor de hoy es muy exigente. ¿Quieres irme a casa? ¡Quiero irme a casa! ¿Qué? No, si acabamos de llegar. Lisa, hija, creo que debes quedarte. Y no solo porque las entradas fueron súper costosas, aunque sí fueron súper costosas. Pero recuerda, tú esperabas con ansias la diversión de ser asustada por cosas que sabes que no son reales. A diferencia del dinero que gasté, que es muy real. Está bien, está bien. Lo intentaré de nuevo. Bien, Lisa. Ahora toma mi mano y te acompañaré a ver este desfile de zombies. ¡Esto no es real! ¡Esto no es real! ¡Esto no es real! ¡Esto no es real! Crostilandia, puesto de pretzel. Señor. ¡Señor! ¡Ya no! Aguarda, hija. Papá le tirará un ingrediente para su pretzel. ¿Y eres medio dormido? No, un poquito distraído nada más hoy. ¡Señor! ¡Ay, no! ¡Me extravié! Bien, busca a un adulto. ¡Busca a un adulto! Disculpe, me extravié. Podría ayudar. Seguridad del parque. No encuentro a mi familia y estoy asustada. ¡Señor! ¡Para qué! ¡Señor! 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 ¡Parece que tenemos una niña asustada aquí! ¿Qué niña eres, Lisa? ¿Qué niña eres? ¿No son reales? O sea, no son reales, Lisa. Reales. Es imaginario, Lisa. No seas tan llorón. Haz un acercamiento. Nivel 7 de terror y aumentando. Ciérralo. Ciérralo todo. Ciérralo todo. Ahora mismo. Bebé llorón. ¡Atención! Pongan alto total a todas las risas y emociones. La aterradora diversión. Queda en espera. Hemos localizado y retiraremos a la bebé que cree que esto es real. Hora de reinicio en 65 minutos. Se anula el estacionamiento gratis. Y todo por culpa de Lisa. Todo por la culpa de Lisa. Pero bueno, es entendible, ¿no? Hay a mucha gente que le da mucho miedo las cosas de Halloween y todo esto. Este no es un especial de brujas. De hecho, este capítulo es un capítulo dedicado a las brujas, ¿no? El especial no. A Halloween no, pero este no es de las brujas, ¿sabes? Es diferente. Para que no se vayan a confundir. Lisa, ¿no vas a usar tu disfraz en la escuela? No, no celebraré Halloween este año. Ay, hija. Sé que te asustaste anoche. Pero trabajaste mucho en tu disfraz de Frida Kahlo. ¿Podrías usar la ceja y el bigote? No, no. Se ven muy bien. Niña. Encantadores. No hay lugar como el hogar. Tú aguarda un poco, Simpson. Quiero ver tu disfraz de bucanero. Sin armas, desde luego. Pañuelo, posible. Ropa de pandillero. Parche en el ojo, ofensivo para los tuertos. Y para tranquilizar a los que le temen a los piratas. Disfraz. Feliz Halloween. Infeliz Halloween. ¡No! ¡Déjenme en paz! ¡Déjenme en paz! ¿Qué manches? Pobrecita. ¡Lisa! Pobrecita. Está muy asustada. Pobre Lisa, bro. Pobre Lisa. ¿Homero? Creo que va a tener un trauma de por vida. Pobre Lisa. Se lo merece porque en el capítulo anterior arruinaron las vacaciones. Arruinaste las vacaciones, Lisa, de los Sims. Creo que debemos quitar los horrores del grito perpetuo. ¿Qué? ¿Pero qué? ¡No se puede! Soy el Mozart de los adornos de Halloween. Y esta noche es el supercazón. Lisa está sufriendo. Ya sabes lo sensible que es. No queremos que vuelva a... ¡Colitas! No. No la haría. No podría. ¡No, Colitas! ¿Dónde está ella? ¿Quién es Colitas? ¡Arcón de recuerdos! ¡Colitas! ¡Colitas! ¡Ay, no! Creo que llegamos tarde. El pegamento no resistió. No manches. Así que ha vuelto Colitas. Colitas me hace sentir segura. No sé por... Pero, Lisa, ya estás grande para traer juguetes así, Lisa. ¿Qué había renunciado a él? Me rompe el corazón que Lisa no enfrente sus emociones sin un apoyo. Bueno, los niños son débiles. Los niños son débiles. Procede a darle un trago de cerveza, ¿no? ¡Alto! ¿Por qué están quitando los horrores del grito perpetuo? Nuestra casa tiene que ser una zona libre de Halloween. Tu hermana tiene dolor de pancita en el valor. ¿Qué? Lisa enloquece y tú nos conviertes en... ¿En evasores? ¿En qué nos convierte? ¡Yo sé! Hijo, sabía que te alterarías y que solo pensarías en ti mismo. Obvio. Así que te llevaré a la mejor fiesta para pedir dulces en Springfield y alrededores. Hay un papá que es DJ. Hasta tiene un ET que dice tu nombre. Y si le digo que mi nombre es una grosería, tendrá que decirlo. Entonces acepto. Adornos de Halloween. Por favor, solo toma uno. No, qué fe hace ver la casa sin adornos, la verdad. Hija, solo tú y yo. Pasando juntos una noche de tantas. Nada espantoso en ella. Perdón si arruiné tu Halloween, papá. Mucho. ¿Arruinaste? Vaya, tú creaste una nueva fiesta. ¡Miercoles de rompecabezas! Un atigrado y un tricolor. A mí no me gustaría hacer ese listón. ¿Acaso quieren dulces? Descuidame, les haré de ellos. Dulce o truco. La luz está apagada. ¿No saben qué significa? No venimos por dulces, muchachote. Oigan, son esos vendedores. ¿Qué es lo que quieren ustedes? Queremos nuestros empleos. Escuchen, no quiero ser descortés, pero ustedes deberían ir a molestar a otro lado. Así se dice. ¿Eso? Solo era un bondadoso sacerdote que vino a bendecir nuestro hogar. Le dije que se fuera. Oye, ¿otra visita? ¿No es la vida graciosa y segura? ¿Ustedes no entienden que... ¿Eh? ¿Qué? ¡Juegos mentales! Ay, hasta a mí me dio escalofríos. Es que imagínate que te hagan eso, de repente os voltean y de repente ya no están. Y luego no es que quieras... Calofríos en la espina. ¡Guau, mira esa fila! Este vecindario tiene que ser bueno. Lo siento, señora. Solamente residentes. Muchos vagabundos llegaron a la fiesta hace un año, así que escalofríos en la espina es solo pinos fríos. Mamá, dijiste que podíamos venir. Lo haremos, lo haremos. Oiga, tengo un cupón para una aventura en tirolesa. Déjenos entrar y es suyo. La tirolesa lo es todo para mí. Pero si acepto eso, no valdré la silla plegadiza en la que me siento. Ahora dé la vuelta y retírese. ¡No! ¡Ay, un inflable! No manches. ¡Ah! ¡Ete! ¡Hola, escroto! No manches. Se terminó. Me perdí el Halloween. No. No dejaré que Elisa sepa que nos acechan unos maleantes vengativos No, imagínate, si está traumada porque vio cosas que no eran reales Ahora imagínate si ve a unos asesinos reales entrando a su casa a la fuerza queriéndolos matar Se nos muere, se nos muere Elisa Se nos muere Oye, pero que no todos los americanos casi siempre tienen una pinche escopeta en su casa ¿Por qué no sacan la escopeta? ¿Defensa personal? ¿Por qué estás poniéndose rojos? ¿Por qué? ¿Por qué pasan las cosas? ¿Por qué los jeans son azules? ¿Quién inventó los peinados? Y solo son cosas que digo ¿Dulce o truco? ¿Cómo llegó esto ahí? Estamos en casa, estúpido Por si no te habías dado cuenta, ¿no? Ahora te lo dejaron claro Está bien, está bien Intrusos en la casa, intrusos en la casa Llamar a la policía y mi celular Te llevaron mi celular ¿Qué? ¿No tienes teléfono móvil? ¡Me olvidaron pagar mi teléfono! ¡Espera! ¿Por qué vamos a casa de Flanders? Ay, para ver a sus hijos Quiero averiguar por fin quién es Rod y quién es Max ¡Colitas! ¡Lo dejé adentro! ¡No! ¡Ovida a la colita! ¡Lizop! 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 ¿Papá? Ay, ay, Liza Estás aquí Estamos a salvo Todo está bien Excepto esta neblina inexplicable ¡Ay, por Dios! ¡Me espanto! ¡Ay, papá, ayúdame! ¡Ay, papá, por favor, que se vayan! Déjame inhalar un poco en esa máquina Tenemos un gordo para vencer A ver, ¿qué acaba de pasar aquí? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿De qué era ese humo? ¿Por qué no son tan lentos, amigos? ¡Aquí vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡La escalera! ¡La escalera! ¡Rápido! Bien, bien No creo que sus sujetos nos hayan visto subir aquí ¡Pinche miedo! Esto no es real Sí lo es Esto no es real Esto no es real Hija, soy tu papá Te he mentido más veces que el número de estrellas en el cielo Pero tengo que ser honesto Esto es real Bien, el Halloween aún no termina Aún hay tiempo de ir a pedir dulces ¡Rápido, rápido! ¡Corre, corre, corre! ¿Qué? ¿Cuál es la prisa? Ve, ve, diviértete Aún hay tiempo Cerrado Cerrado, cerrado, cerrará Es tarde Muy tarde El cambio nos alcanzó Los niños ahora duermen En la calle Ni uno hay Qué divertido para mami y papi Truco sexy Y algo ilegal Van bebiendo Los crayones sonriendo Policia de esclavo Fraquenta En una orgía La mis de tus hijos Adultos que se transforman en algo irreal Es hora del adulto en Halloween No podrás ver si es ¿Barnie? Eres menor ¿Barnie? Qué feo con tu traje Era vestirte que dieras miedo, no que dieras risa Por aquí Pueden ver bien mis boobies Mis fantasías de peee Verás que mañana No vamos a recordar Todo es terrible, aburrido Al extremo todos vamos, vamos hoy a llegar Nadie puede ver qué se hace aquí Los adultos se desnudan en Halloween Qué rico Sí, qué rico O sea, lo que pasa en Halloween Esa es la noche Es que todos los niños se van a esconder Y pues a dormir Y entonces salen los adultos A hacer las fiestas Y tomar Y volverse loco ¿No? Verte para siempre, tonto Tarde o temprano Tendrás que comprar adornos Para el Día de Acción de Gracias Y te estaremos esperando Junto al maíz de los indios ¿Y usted no tiene cosas que hacer? Ay, no Están rompiendo nuestras cosas Ni mucho Ay, destrozaron mi móvil ¿Cómo sabré que el viento sopla? Oh, odio esto Odio tener miedo Tal vez no debería admitir esto ante mi hija Pero también tengo miedo Pero no dejemos que el temor nos cierre el cerebro Porque entre nosotros dos Solo tenemos uno bueno Lo tengo ¿Qué es el de Lisa? ¿Qué tal si usamos estos adornos para pedir ayuda? Es cierto Tal vez no sea el papá más listo O el más valiente O el más listo Pero soy bueno para algo Para llamar la atención Demasiado Si queremos salir de esto Necesitaremos todos los adornos que tengamos Los señores esqueletinos Debió oprimir el botón de pruébame Vamos tras ustedes Y ninguna tonta puerta en el techo nos detendrá Hora de despertar al vecindario No sería más fácil si lo prendieras Al lado de la mecha Homero Ya Aquí vamos ¡Rápido! ¡Enciende las luces! ¡El fósforo se apaga! ¡Hay mucho viento! Tengo algo que sí va a arder ¿Estás segura? Sí Esta roída pieza de poliéster ha absorbido grasa facial por ocho largos años ¡Enciéndela! ¡Enciéndela! ¡Maldita sea! ¡Préndela! Ya, ya, ya Adiós, cuelitas Sí, 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 ya ¡Ahora conéctalo! Auxilio ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Estamos aquí arriba! ¡Auxilio! ¡Horror es el grito perpetuo! ¡Necesita ayuda! Después podremos seducir a nuestros compañeros ¡Vamos! ¡Rasellos! ¡Aventola, pobre diablita! ¿Qué te pasa? ¡Habras! ¡Embrio sexys! ¡Atrápelos! Sí, sí, sí ¡Línchenlos! No, digo, digo, digo ¡Vételos a la cárcel! Trágico en realidad Porque esos sujetos no son víctimas También en cierto modo De nuestra cultura desechable Cuando salgan, búsquenme Sé de alguien que tiene una tienda de noventa y nueve centavos ¿Noventa y nueve centavos? ¡Esos lugares están abiertos todo el año! Las fiestas van y vienen Pero... Nos quedaremos El Halloween de adultos Parecía muy divertido Yo vi una areola ¿Una qué? ¿Areola? Esta es la noche más patética De toda mi miserable Vi... ¡Sí! ¡Terrores del grito perpetuo! ¡Ha vuelto! ¡Vuelto! ¡Qué niña! ¡Qué mea colitas! ¡Tonto Simpson! Esta no fue su típica experiencia de Halloween ¡Guau! ¡Qué buena voz de Alien, Lenny! ¡Gracias! Estuve practicando Es más ¡Ay demonios! La perdí Ya supimos quién siempre es Los aliens En los Simpsons ¿No? Quienes son en realidad Lenny y Nickar Pero bueno Espero que les haya gustado mucho Esta noche de Halloween Con los Simpsons Espero que te haya gustado mucho Deja tu like Suscríbete Y nos vemos mañana Con un capítulo nuevo amigos Adiós